Enhorabuena por la elección en el equipo oficial de la semana de la Champions. ¿Qué te parece? No, contento, feliz porque el trabajo del equipo fue muy bueno y me ayudó a tener un rendimiento muy alto al igual que todos los compañeros y creo que se dio reflejado en que gracias a Dios se dio la oportunidad de poder estar en el equipo de la semana. Vemos jugadores como Lewandowski, Firmino y Salah en este equipo. ¿Sería algo lindo jugar con ellos un partido real? Es especial, creo que son grandes jugadores, grandes talentos y para nadie es un secreto que a todo mundo le gustaría poder jugar con ellos. Es algo que para mí lo sueño y va a ser algo especial cuando suceda. También destacó la actuación de tu compañero Carlos Cuesta. ¿Cómo valoras la pareja colombiana en la zaga? Hicimos un gran encuentro, estuvo muy bien, creo que tuvo una gran actuación. También digo que se merecía estar ahí por el partido que hicimos. Creo que fue muy completo y lo hicimos muy bien. Es un gran jugador, es un gran talento. Tener la oportunidad de compartir con él me emociona mucho y me alegra mucho que nos esté yendo de esta manera y poder seguir de esta misma sintonía. El equipo sale reforzado de este encuentro. ¿Cómo ves el del domingo, Muscrum? Venimos con un impulso anímico muy bueno por este partido que hicimos. Esperamos seguir mejorando y en el partido del fin de semana dar todo de nosotros porque necesitamos ganar. Ojalá lo podamos hacer y tener los tres puntos aquí en nuestra casa.